Hola que tal mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos este programa que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Y de que se trata este programa, se trata de educar al latino acá en los Estados Unidos, a aquellos soñadores que como comparten los mismos ideales de nosotros que venimos a buscar un sueño americano a este país. Y con esa idea, nosotros que somos profesionales en la materia de bienes y raíces, pero también somos latinos que llegamos a este país, pues estamos ayudando a las personas de tener una guía un poco más profesional a poder avanzar en este país económica y como bienestar también. Sí, sí, sí. Y también en agradecimiento de que están con nosotros conectados cada semana. También tenemos para hacer un premio. Cada mes rifamos una noche en un hotel. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tres numeritos del 1 al 75, nos los ponen, los grabamos y sale su numerito del bombo. Entonces, se gana un boleto hacia la rifa del fin del mes. El último día del mes, lo que hacemos es que sacamos de aquí, de este, donde está viendo ahorita, está dando vueltas, son los boletitos que se han ganado este mes. De aquí vamos a sacar uno, un ganador por mes, el último martes de cada mes para que alguien pueda tener una noche en un hotel. Correcto. Y nadie, nadie, nadie más le va a dar tanto como nosotros, como este programa de Juan Carlos y Diana. O de Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Esto, entonces, bueno, ¿qué tenemos para hoy? Si tienes producción, tienes el título por ahí. Hoy vamos a estar, ¿cómo sacarle más dinero a su casa cuando está vendiéndola? Ok, vamos a estar hablando de cuáles son las competencias o las que están llamando la famosa competencia a los real estate. Y entonces, hay muchos carteles que usted está viendo por ahí, por la calle, que dice, te compro tu casa cash. Oferta rápida, no reparaciones. Bueno, te ponen todo un cielo, pero vamos a ver qué hay detrás de todas esas personas. ¿Y quiénes son esas personas que te quieren comprar tu casa cash? Y si es conveniente o no para usted vender la casa a una de estas personas que se llaman eBuyer. Bueno, le vamos a decir por qué se llaman eBuyer y quiénes son estas personas. Así que manténgase conectado y recuerde de poner sus numeritos, tres números de 1.75, para que se pueda ganar una posible reservación completamente gratis. Cortesía de Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Entonces, y si quiere llamar o tiene alguna pregunta, pues también nos puede acercar a 702-788-8844. Y recuerde que estamos en vivo, va a tener que llamarnos después de esta presentación. Entonces, Diana, ¿estamos listos? Estamos listos. Entonces, lo que vamos a hacer es rapidito, porque Diana tiene una cita con un cliente rápido. Entonces, vamos a... Tengo cita con un avión. Con un avión. Exactamente. Entonces, bueno, pues la cosa es que se tiene que ir como que rapidito. Así que vamos a estar... Vamos a compartir toda la información, pero es muy, muy buena información, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y no se les preocupen que sí, vamos a sacar números. Claro que sí, claro que sí. Vamos a sacar al menos cinco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Rapidito, rapidito. Entonces, producción, estamos listos. Vamos a pasar a la presentación de PowerPoint. ¿Quiénes son los millonarios que están comprando su casa a cash? ¿O quiénes son esas personas que le ofrecen vender su casa a cash? Rápido, sin problemas, sin nada. Bueno, sin más, vamos a contar del uno, dos, tres. Entonces, Diana, sí, tú puedes empezar. Su guía para productos eBuyers. ¿Quiénes son los eBuyers o quiénes son esas personas que están ofreciéndole comprar su casa a cash? Sí, sí, sí. Pues las compañías eBuyers son aquellas compañías que le dicen, les hacemos una oferta, no tienen que mostrar la casa, no hay que hacer open house, no hay que preocuparse por el tiempo, reparaciones, todo eso es lo que dicen. Pero vamos hoy a aprender la verdad de toda esta situación. Vamos a empezar. De hecho, estos son uno de los carteles que ellos ponen, y lo ven mucho por ahí, webuyonlyhouses.com, webuyhouses, y este es el número de teléfono por ahí. Y bueno, hay muchas maneras que usted, yo veo mucho a veces en los freeways, carteles así como este, y el número, compramos casa a cash, una de las maneras más rápidas de vender, no hay problema. Bueno, y ahora, ¿quiénes? Muchas veces antes eran, porque también, sí, pequeños inversionistas, que son personas que tienen dinero, y quieren comprar tu casa a cash, y tomarse ventaja de las necesidades a veces que uno tiene, ¿verdad? Claro, claro. Pero ahora se han sumado gigantes, millonarios, ¿ok? ¿Y quiénes son estos millonarios disfrazados de compañías? ¿Y cuáles son estas compañías? Ahí te voy a enseñar. Vamos a ver. Los conocemos. Seguramente han oído hablar de estas personas, Open Doors, Offerpad, Zillow, Refn. Entonces, estos son inversionistas, como digo inversionistas, son gente de mucho dinero, que ahora se han, bueno, Zillow, por ejemplo, no se dedicaba a comprar casas. No. Ahora sí. Lo mismo que creo que Refn. Refn, tampoco. Tampoco, pero se están metiendo en este mundo, porque saben que, de hecho, ya se han dado cuenta, disculpen, y ha salido por las noticias que antes invertir en la Bolsa de Valores era una de sus mejores maneras que poner, ¿dónde poner su dinero? Porque de poner dinero en el banco, pues la Bolsa de Valores. Ya no. Ya la inversión en bienes y raíces, a todos estos millonarios se han sacado de la Bolsa de Valores y se han metido acá en las bienes y raíces. Y los bienes y raíces es uno de los negocios mejores o más rentables en estos momentos del mundo entero. De hecho, por eso estos millonarios ahora se disfrazan de como OfferPath, Zillow, Redfin, OpenDoor. Y estos son las personas que, aparte también, están pequeños inversionistas que ponen esos carteles que pongan, llámame eso. Puede ser que el mismo número que ven una cuadra no sea el mismo que ven la otra. Aunque no diga OpenDoor, pero sí pongan los números, sí ponen los números, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de quiénes son el historial y cuáles son lo que hay detrás de cuánto le costaría a usted vender su casa con cada uno de estos, de estas agencias o millonarios vestidos de agencias. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos a empezar con OpenDoor, Diana. OpenDoor está en 20 ciudades. Entonces, una cosa que deben de saber es que estas compañías no están a través de todos los Estados Unidos. Cada quien ha escogido el mercado más. ¿Y por qué no ha escogido esas ciudades? Porque aquí es donde pueden tener el mayor beneficio, la mejor ganancia. Entonces, OpenDoor escogió en 2014 20 ciudades, como las ven aquí, Atlanta, Austin, Charlotte, Dallas, Fort Worth, Denver, Houston, Jacksonville, Las Vegas, Los Ángeles, Minneapolis, St. Paul, Nashville, Orlando, Phoenix, Portland, Raleigh, Riverside, Sacramento, San Antonio, Tampa y Houston. Si se dan cuenta, muchas de estas ciudades tienen mucho hispano. Bueno, pero no solo eso, Diana. Vamos a seguir a Tampa. Vamos a Tampa. Vamos a Tampa, sí. Yo voy a Houston. No, no solo eso, Diana, una de las características que buscan estas personas cuando están eligiendo estas ciudades es también muchas veces la cantidad de personas que se divorcian. Porque la mayoría de targets o objetivos que ellos buscan son ciudades donde la persona esté perdiendo su casa, como con divorcios o con, no sé, muertes, forklotches que la gente pierde en su casa. Entonces, ellos van a ver ciudades específicamente y no es que están, no es que hacen target a cualquiera, sino que hacen target a ciudades con problemas o divorcios. Y Las Vegas que es la una de las ciudades donde más se casan las personas posiblemente también. También haya más divorcios. haya más divorcios. Entonces, bueno, por eso también Las Vegas está hecha una de las ciudades. También, también están buscando ciudades que están en crecimiento donde haya más incremento de población. Son muchos parámetros que ellos tienen en la balanza para elegir estas ciudades. Estas ciudades que están viendo acá y no todas y no todas las compañías, estamos viendo estas zonas de open door, van a ver que Offerpad y otras tienen otro tipo de target. Pero, están buscando, ahora se usa mucho el target online. Son personas, de hecho, hay compañías, Diana, que se especifican en saber si ya tú vas a divorciarte o no. Solamente por las cosas que publican. Por las cosas que no está buscando. Exactamente eso. Hay compañías que online te venden la información. A nosotros, los redactos, quieren saber quiénes son las posibles personas que se estén divorciando y si las personas se divorcian, van a tener que vender su casa para que se dividan las cosas porque muchas veces eso es lo que pasa cuando te divorcias. Entonces, bueno, estas son las ciudades de open door y vamos a ver un poco más de open door. Bueno, entonces, una cosa que debes saber, muchas de estas compañías le dicen, le cobramos el 1% de comisión. Es muy común lo que se oye. Pero no le dicen todos los otros gastos escondidos. Ya después salen que no, pero el condado cobra y la compañía de título cobra y el papeleo cuesta y esto. Entonces, hay un montón de diferentes gastos. El promedio de gastos de open door es aproximadamente un 7.3%. Entonces, ojo cuando le digan 1% porque no lo es. Tarda aproximadamente en cerrar de 10 a 60 días dependiendo de la negociación de la necesidad del cliente y igualmente de la capacidad que ellos tienen de comprar su casa. Ahora, los gastos de reparaciones igualmente no siempre les dicen que tengan que haber reparaciones, pero si les van a costar a ellos en la inversión, posiblemente le puedan pedir gastos a reparaciones adicionales después de haber inspeccionado su casa. Ellos, como por ejemplo el letrero que decía compramos casas feas, feas es una cosa, pero descompuesto es otra y no quieren casas donde tienen que meterle mucho dinero, quieren casas que puedan hacer una ganancia rápida. Exactamente. Y entonces, ellos saben que la primera preocupación que tienen las personas cuando van a comprar, a vender su casa es cuánto van a pagar de fee, de realto, porque le preguntan a un realto y no es estante. Todo esto es negociable, pero la mayoría de los realto cobran como un 6%, si usted va ahora mismo a la MLS y busca la mayoría de eso, las personas dan un 6% a Real Estate que sería 3% para la persona que lo representa a ellos y 3% para la persona que representa al comprador. Pero si tú llamas ahora mismo a Open Door y ellos te dicen no, porque usted está comparando sus servicios con los servicios de Open Door. Como ellos saben, eso ellos te van a decir no, el servicio de RealTor, el fee de RealTor va a ser mucho menos, 3% en total o 4%, 2% para cada uno y como ellos lo disfrazan es como el 1% porque sería el 1,5% para mí y el 1,5% en total sería como un 3%. Pero así es como le llaman al fee de que le pagan a RealTor. Lo que no te dicen es los otros fees que ellos también tienen. Que en total esa cantidad de fees, fees, fee, 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 fee se convierten en un 7.3% del total de la transacción solamente en fees sin hablar en gastos. Sin hablar la oferta que le van a dar que ya en la oferta puro en la oferta le están descontando mucho dinero ya porque lo que un RealTor quiere vender su casa lo más que se pueda porque yo gano por porciento. Sin embargo, ellos están ganando también a la hora de la compra. Ellos te están haciendo un descuento ya a la hora que te van a vender. Sin embargo, el RealTor como quiere ganar un porciento de la venta yo voy a tratar de vender su casa lo más caro que se pueda. Sin embargo, estas personas están cogiendo dinero ya a la hora que venden más otros fees, fee, fee, fee que lo van a poner. En total, bueno, ahí vamos a ver una tabla al final de un ejemplo de buenos ejemplos que se han sacado en diferentes ciudades con diferentes de esta compañía para que usted tenga una idea y vean esto que le estoy diciendo un poquito más en número para que puedan darse cuenta. entonces vamos a Offerpad. Offerpad abrió sus puertas un año después de Open Door y ellos no están en 20 ciudades están en 12 pero van a ver que están en ciudades muy similares igualmente Austin, Dallas, Phoenix, Tucson, Orlando, Tampa hasta ahorita son ciudades que tienen una populación grande hispana Atlanta, Las Vegas, Charlotte, Raleigh, Houston y San Antonio la mayoría de estas ciudades igualmente y ahorita les voy a decir por qué me interesa tanto eso pero vamos a ver un poquito más de Offerpad. Sabías que Orlando es la ciudad metropolitana con más crecimiento de población acá en los Estados Unidos y bueno Las Vegas es la segunda área metropolitana con más incremento de población y no por gusto creo que estas ciudades están ahí igual que Tampa Phoenix son ciudades de mucho incremento de población en esto ellos están viendo ciudades están invirtiendo ciudades que pueda crecer rápido el precio de las casas porque ellos compran estas casas y las ponen al mercado ellos tienen que ver que haya incremento de los precios de las casas y de hecho Las Vegas es una de las ciudades con más incremento en los precios de las casas en todo Estados Unidos igual a Open Door Offer Pad también bueno los gastos de ellos el promedio de gastos es de aproximadamente 7,5% no ha cambiado aquí mucho el tiempo para cerrar es un poquito diferente porque ellos dicen que el vendedor escoja cuando quiera cerrar entonces mientras sean razonables no que digan bueno quiero venderla hoy mismo y quiero mi dinero para mañana tampoco pero 3, 5 días 10 días un año usted les dice el tiempo en el que quiere comprarla el tiempo en el que quiera cerrar perdón venderla y es cuando se lo hace Offer Pad igualmente también tienen el mismo requisito de que le pueden pedir que haga reparaciones adicionales a la casa después de haber ellos inspeccionado y ahora te voy a enseñar a un inversionista que usted seguramente lo conoce mucho por televisión porque gana mucha publicidad en su website para que usted vea casas de gratis y bueno les voy a un momentico una historia de cómo hacía dinero ZILO antes de ahora estar vendiendo casas pues ZILO ellos nos cobraban a nosotros los real estate una comisión por darnos personas que en su página decían me interesa esta casa cuánto vale esta casa o también tienen una página en ZILO que dice cuánto puedo ganar por mi casa cuánto cuesta mi casa entonces esas personas la mayoría de las personas como es gratis la información es supuestamente gratis entonces ZILO nos hacía que nos vendía esa información a nosotros los real estate entonces ZILO en su inicio era un programador una persona que lo que sabía era de computación y ponía una página y era un intermediario entre nosotros los real estate y las personas que querían comprar casa porque las personas pensaban que los real estate cobraban mucho dinero es como ir a un doctor y ir a un curandero entonces ellos pusieron esto de gratis para quitarse el tabú de acá de quitarse el realtor de por medio y las personas no tengan miedo a ver las casas que hay en el mercado y también mejoraron la tecnología que también hicieron un favor también porque era muy difícil las personas a veces ver imágenes de las casas y ahora puedes ver en todas las partes del mundo de Estados Unidos por lo menos todos los precios de las casas y más características sobre las casas entonces ahora cambió dice bueno por qué le voy a estar vendiéndole la información a los realtors si yo puedo sacarle dinero también entonces de eso es lo que se trata ahora si lo se está encargando de ya tengo las personas que quieren vender o comprar vamos a vender comprar en la casa a esas personas y posiblemente hasta venderla luego verdad entonces ahora ahora se está dedicando a esto de vender casas pero en realidad le está dando el mejor porciento pues vamos a ver ahora igual no te pasaste ellos empezaron apenas el año pasado y una cosa diferente de Zillow cuando vimos Offerpad y Open Door las ciudades son casi idénticas aquí también son 13 ciudades pero ellos ya expandaron en otra área y lo que pasa con eso es que ya tienen su propio mercado donde no tienen competencia entonces igual tienen Atlanta tienen Charlotte tienen Dallas Houston, Las Vegas Phoenix, Rally hasta ahí vamos igual Riverside, Miami Minneapolis, Nashville son diferentes Orlando no recuerdo si lo vi o no y Portland entonces Orlando ya lo habíamos visto y Portland también es diferente entonces casi la mitad de las ciudades en este en Parazillo ya son ya son diferentes entonces no tienen competencia y también yo me imagino que se están competiendo porque ya personas están es decir grandes como Zillow o Open Door están atando inversiones en que la gente se reconozca a ellos le conviene como que las personas en esos estados se van como que acostumbrando a la venta de casas online y dar estimados online entonces también ya como que invierten en eso y educar al cliente a que compren con ellos también lleva tiempo y dinero también por eso también está viendo que son diferentes compañías pero están casi que en las mismas ciudades aparte de los otros que son ciudades en crecimiento que es lo más importante y por eso es que ellos están invirtiendo en esos lugares ahora ellos tienen gastos igual 7% o más igualmente tiempo para cerrar ellos dicen de 7 a 90 días entonces igual mínimo más y es más o menos normal mínimo son 7 días también le van a pedir gastos adicionales para las reparaciones entonces que no le digan que esas compañías no le piden nada en su casa sí y como ya les digo con un realtor la mayoría de los realtor que tienen su comisión vuelvo y repito porque es un antiético y le digo así por eso hago mi disclaimer y hablando de disclaimer que no lo dijimos desde un principio esta presentación que están viendo acá es una cortesía de la compañía de títulos WFG so hago mi disclaimer acá nosotros lo que hicimos es traducirlo un poco al español porque bueno para que ustedes tengan la información en su idioma porque eso es lo que nosotros tratamos de ponerle toda la información en su idioma pero esto viene toda esta información viene de una compañía de WF WFG WFG mira Gilliam dice Gilliam Pérez dice sí sí es cierto hace años yo iba a comprar con un intermediario le tenía miedo al realtor y vamos a hablar pronto por qué le tenía miedo a ser realtor exactamente entonces solamente le digo como comparando con un realtor que puede ser lo más que le pueden cobrar a un realtor bueno hay personas que sí cobran más que otro realtor pero la mayoría de los realtor te cobran máximo un 6% mire si los 7% más lo que te hacen por descuento cuando compras porque ellos no hacen el otro dinero que ganan ellos es cuando compran que te la compran con un poquito de descuento cuando te la compran te la compran te la compran en descuento y también otro dinero esperan un tiempecito en el mercado y la venden y le sacan más dinero y ese 7% no incluye los gastos de reparaciones de las que estamos hablando exacto y esos son los otros fee y fee y fee que te van poniendo que después dices bueno pero oye me había dicho que el gasto real era 1% o 1.5% pero no me habría hablado de este fee y como usted no sabe mucho de esto y es su primera vez que está vendiendo casa su segunda pero es casi no experiencia con este tema pues ellos aprovechan de eso ahora Redfin ellos empezaron hace dos años pero ellos se han mantenido un poquito más tranquilos no han hecho no han expandido a áreas a muchas áreas entonces está perdón están en Inland Empire en California San Diego Orange County y Dallas ellos se están concentrando más en California no sé si ese es el plan de ellos de mantenerse ahí donde las otras ciudades las otras compañías están más como al oeste al este del país en Atlanta en este dijimos en Florida sí entonces Redfin para aquellos que no conocen también se dedica a hacer lo mismo que Silo también venden información a los real estate pues sus websites son gratis y tienen información gratis de cuánto vale mi casa o dan estadística de cuánto puede vender usted su casa y dan una sugerencia de eso so Redfin y Silo son muy parecidos quizás Silo es más conocido que Redfin entonces seguimos 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 igual gastos seguimos igual el tiempo para cerrar seguimos igual reparaciones seguimos igual no hemos visto nadie se baja del 7% no 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 nadie baja de ahí ok ahora estamos como quienes son los vendedores ideales como ya habíamos hablado ellos se basan a personas que necesitan un proceso rápido y acuérdense que la tecnología está tan sofisticada hoy y por eso Facebook y otros grandes que toda la información tener una página de Facebook es gratis pero usted pone muchas cosas personales ahí en esa en esa página de Facebook y demás muchas veces de ahí sacan esa información otras veces cuando usted se mete en Amazon ellos ya ven su gusto de compra ahora online todo lo que sea online muchos de los bancos y todo eso venden informaciones que ellos prácticamente tienen información de si usted está necesitando vender su casa rápido porque le hace falta dinero o demás entonces ellos están buscando personas que le hacen falta vender su casa rápido propiedades que necesiten que tengan muchos arreglos que hay que hacerle dueños que vivan fuera del estado porque ellos tienen acceso aunque no lo crean que usted vive en California y tiene una casa aquí en Las Vegas ellos tienen información de eso y propiedades en fideicomisos fideicomisos sí precisamente eso cuando esa fuera uno del estado cuando no vive cerca de la casa que está vendiendo no tienen la oportunidad de darle la atención que quiere para venderla entonces ellos ya no van a no van a estar saliendo con y hay algunos que sí como Open Door y demás que tienen un target más abierto o silos más abiertos pero específicamente ellos están invirtiendo dinero en buscar este tipo de personas que necesitan dinero rápido ok y estoy desesperado por eso se aprovechan de este tipo de personas seguimos aquí ahora sí hay positivos verdad hacer esto es una venta rápida es una venta flexible este los gastos de reparación son limitados los que bueno si hay reparaciones como hablamos verdad este si la casa solamente necesita arreglos no reparaciones no hay gastos de eso pero si necesita reparaciones si el aire acondicionado este la tubería algo así ahí es donde si tiene que meter dinero pero se supone que es menos este no tiene que mostrar la casa no tiene que arreglarla para que la vengan a ver entonces puede tener sus cajas y su desorden mientras se está mudando ok sí exactamente como decía Diana ellos van a buscar casas que si tienen que hacerle mucho van a pedir mucho descuento ellos no van a arriesgar tanto en una casa que tenga mucho que hacerle ok y vamos entonces ¿cuáles son los contras? los negativos bueno pues va a ser menos dinero en su bolsa este no hay vista al público entonces si no hay manera de decir si este servicio le ofrece X cantidad no hay manera de que haya una competencia que alguien más ofrezca más es la limitación de negociaciones punto exactamente por ejemplo con un real estate cuando usted firma un contrato la mayoría de los real estate tenemos le damos la opción de poner comparar a otros la misma oferta es decir pedir múltiples contraofertas o ofertas entonces podemos que mira a ver quien me da más con ellos no esta es mi oferta este es lo rápido pam ya no puede no tiene como comparar con otra persona que te dé un estimado por ejemplo yo estoy en construcción ahora mismo y yo me busco varios handyman que me den varias opciones porque no sé si este me está cobrando caro porque ese no es mi entonces cuando yo busco personas por separado ya yo sé bueno este me está ofreciendo más pues este me está ofreciendo menos entonces ahí yo puedo tener un nivel de comparación con ellos no vas a tener ese dinero esa comparación porque todos ellos son parecidos si te llamas offer para asilo y todo todos tienen casi los mismos fees y todos van a tener la misma ventaja entonces tiene limitación gastos y te van a pedir muchos gastos también ahora ahora vamos a ver positivos cómo le va a sacar más dinero a su casa exacto y bueno en promedio vamos a decir que con estos ebuyers se deja del vendedor aproximadamente de desearse el 11% menos de los dueños que si lo vendiera con un realtor tradicional que es lo que se llama medio tradicional a ver pero explícame porque dijimos que los gastos son 7% entonces ¿por qué la diferencia es 11%? exactamente y eso se lo voy a demostrar ahora en esta gráfica que tengo porque esos son los fees ocultos que ellos no enseñan ¿verdad? y recuerden que ellos cuando te la compran en casa ellos quieren venderla eso tienen que también tomarla a un precio un poquito en descuento claro entonces bueno mira esto es un ejemplo de una estadística que hicieron con varios pusieron acá Open Door y Offer Path y lo hicieron en Atlanta Georgia Charlotte North Carolina y en Raleigh Durnham que también es en North Carolina entonces tenemos dos estados diferentes pero tres casos diferentes y dos de estos e-buyers de estos millonarios disfrazados compañías que están comprando casas rápido no te preocupes que no hay fee por aquí no hay fee por allá vamos a ver realmente estos son ejemplos y lo que hicieron en este estudio lo vendieron con un Red Altor y pero sin embargo tomaron los estimados con estas personas y estos fueron los resultados Diana bueno vamos a darle ejemplo en la primera línea que está aquí está arribita de mí este es el de Atlanta entonces vamos a ver solamente este de aquí arriba como ve ajá este entonces lo que ve ahí en blanco donde está la flechita ah nos quitaron la flechita este este es el precio que en cual lo vendió un Realtor el Realtor vendió esta propiedad en 293 mil 311 antes de haberle vendido este este vendedor este pidió dos ofertas le pidió una a Open Door Open Door le ofreció 256 mil y y en amarillo le pidió una oferta a Offer Pad y Offer Pad le ofreció 240 mil miren que diferencia entonces al final lo que pasó si ven en azul lo que el lo que el vendedor ganó lo que entró a su bolsa después de esta venta y eso nos dice que el vendedor no debía un centavo en esta casa lo que recibió fueron 271 mil 420 vean en azul lo que hubiera recibido con Open Door en rojo eran 238 mil que es una reducción de 12% a lo que recibió y con Offer Pad que está en amarillo hubiera recibido 222 mil que son 18% menos de lo que había recibido entonces aquí ya los pasamos incluso de ese 11% exactamente entonces eso para que usted vea y ellos cuando están negociando van a ver en qué es lo que a ustedes les preocupa más si usted le está preocupando oh cuánto usted me cobra por comisión del realto por vender la comisión que cobre realto entonces ellos le van a poner ese número bien chiquito como no el 1% que es el truco usted ve usted ve por ahí carteles que dicen el 1% el 1.5% pero en realidad bueno es el 1% que supuestamente ellos van a ganar pero después ofrecen el 3% y después hay un fee de aquí hay un fee de allá y cuando ustedes vienen a ver esos fees más el porciento del realto es mucho más grande que lo que realmente vende con un con un real estate y no solamente eso sino que está viendo las ofertas que le hacen por su casa con el realtor se puso a vender en 2.93 como le digo el realtor quiere vender su casa a lo más que puede porque estoy ganando por 1% de comisión de venta entonces mientras más venda más cara yo venda la casa pues más gano yo en mi bolsillo verdad yo voy a querer que usted venda mejor la casa y a diferencia a mí me gusta mucho esto que sea por porciento Diana porque te imaginas que bueno que gana un free fijo no me va a importar si se vende o no se venda o voy a invertir más en que se venda más rápido o no porque no hay no hay no hay no hay no hay urgencia no hay entonces bueno aquí están viendo cómo todos son casos específicos y si quiere le exhorto a que haga la prueba y lo peor de esto es que ahora mismo usted llama a cualquiera de ellos y entonces ellos te van a preguntar bueno en qué estás preocupado en el fee bueno ahí te lo voy a rebajar lo más posible para que usted ni se dé cuenta es de realtor el realtor te está cobrando 6% yo te voy a cobrar el 1.5% pero después no te dicen bueno hay que darle 3% a la otra persona y también hay que dar un fee de esto más ya te descontaron en la casa y una cosa realmente si si estuviéramos en una época donde no se están vendiendo las casas rápidamente todavía se entendería pero no estamos en esa situación las casas se están vendiendo lo más triste de esto es que usted no se entera de todos estos fees hasta que va caminando ya estamos hasta aquí pues bueno entonces no habíamos hablado de este fee ya firmó el contrato ya esto entonces ya tiene firmado un contrato y bueno pero no me había hablado de este fee pero bueno pero mira es que tu casa ahora necesita porque no habíamos visto que esta columna aquí que está y hay que reparar la columna y entonces eso no estaba en esto que habíamos hablado anteriormente entonces ¿cuál es la condición de mercado en este momento Diana? es sólido ¿verdad? ahorita todavía estamos viendo que hay ofertas competitivas entonces los precios están todavía sólidos pero igual entonces puede llegar a comprar una casa y dice bueno yo le ofrezco le ofrezco tanto y otra persona puede decir no pero a mí me gusta más yo le ofrezco un poquito más estamos en esa situación entonces y con una compra de iBuyer le hacen una oferta punto y de ahí le reducen los gastos del trámite las reparaciones todo eso pero es una oferta no hay de que no hay negociaciones no hay de que usted le pueda decir sí pero mire mi casa vale más que eso no es lo que ofrecen entonces las negociaciones bueno ¿cuál es? ¿qué os vayan a poner a la hora de negociar con ustedes? van a negociar gastos van a negociar tiempo para cerrar y le van a poner las cosas que usted es lo que uno puede negociar en un trámite tradicional con un realtor usted puede negociar qué reparaciones quiere hacer y cuáles no ¿verdad? y también son los que ellos están ofreciendo que saben que usted va a querer oh yo te vendo tu casa rápido mira aquí está dinero cash pero al final usted lo que tiene que saber es cuánto dinero usted se va a querer echar en el bolsillo y acuérdese que los realtos van a querer que usted se eche la mayor cantidad porque a la misma vez también ellos quieren ganar si usted se gana más pues el realtor también gana más al final es un win-win como dicen condiciones de mercado sólido de acuerdo con un panel de ebuyer en la convención de de Inman Connect desde la fecha de julio de 2019 transacciones de ebuyer cumplen con solo 0.04% de todas las transacciones ¿qué quiere decir esto? que hay algunos temores donde dice que bueno van a los realtos a veces y es uno de los temores que tienen los realtos bueno ¿estas compañías van a sustituir los realtos? no no van a sustituir porque miren miren el porciento las personas que quieren vender su casa quieren buscar una persona que confíe que otras personas lo hayan hecho anteriormente y sepan que están teniendo un buen deal que pueden comprar con una persona como Open Door y pueden comprar con un realtor y vamos a ver al final quien gana más verdad que al final usted tiene que ganar más cuando venda su casa y eso es lo que nosotros queremos como real estate y no lo vamos por ley nosotros tenemos una licencia esta compañía no tiene licencia para un realtor tener una licencia tenemos que cumplir cierta característica en ética que ellos no ellos son inversionistas y les vale madre como decimos si nosotros podemos está en juego nuestra licencia si no cumplimos con todas las cosas éticas y no éticas en una transacción yo no me puedo aprovechar de cliente ética tiene que ser uno justo algo dice en ese programa de ética que uno tiene que ser justo con el cliente entonces no hay justicia cuando le están reduciendo 18% su ganancia y eso es una cosa que nosotros no podemos hacer porque podemos perder la licencia de ocultarle fee al cliente si yo oculto un fee al cliente yo puedo estoy arreglando mi licencia no porque mira porque te dije yo tengo que ser ético y cuando digo ético digo no te puedo engañar no puedo engañar al cliente tengo que ser transparente no puedo tomar una decisión por el cliente esas son cosas que lo tiene con un realtor de lo contrario usted puede ir a la asociación del realtor acusarlo y esa persona puede perder la licencia con esto no puede esto no ellos son inversionistas estas compañías son inversionistas son cash lo quieres bien sí si no 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 pierdo nada no tiene esto de la ética verdad entonces vamos a lo otro que dice casas casas con diseño único no califican ahorita estaba hablando de eso verdad si 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 entonces si la casa está muy cara si la casa está muy vieja si la casa está muy grande si está en mala condición no le van a comprar la casa entonces igual ahora que nos deja eso nos deja en una en una cantidad menor de quien pueda usar ese servicio de iBuyers exactamente entonces ellos nos van a buscar son inversionistas los inversionistas quieren su dinero rápido y las casas de más de 500 mil como vienen ahí son casas que se demoran mucho en el mercado Diana entonces ellos están buscando comprar algo rápido que se pueda vender rápido y en eso están ellos enmarcados resumen 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 bueno el dinero si han ganado esto y por eso es que te digo que estas compañías y para que vean ustedes que en real estate se ganan bueno yo que tengo mi inversión aparte de ser real estate tengo mi inversión en propiedades Diana también ha ganado muchísimo dinero en mi primera propiedad como digo yo tengo en esa propiedad solamente en una propiedad tengo más de 170 mil dólares ahí está cortado en ganancia aparte de que se está pagando sola y que se la está pagando una una de las personas que tengo en el estudio imagínense Offerpad en los últimos tres años ha ganado un billón un billón de dólares Open Doors solamente en 2019 en este año hasta la fecha 500 500 500 millones y así con esos números que están viendo el NOC 220 en el 2019 Refn ahora mismo 210 mil millones Kerry Williams es la compañía de Real Estate 100 millones entonces eso nos dice que Real Estate es el mejor negocio del año donde mucha gente están haciendo mucho dinero y comprar propiedades en estos momentos es el negocio del año así que si usted todavía está rentando y no se ha metido en esto de comprar propiedades rentarlas y que otras personas le paguen su casa eso es lo que están haciendo estas personas porque la compran en un precio que la rentan si se cae el mercado no, no importa las tienen rentadas se van pagando y vuelven a esperar miren ya viste en 100 años 2018 fue cuando más desplomado se ha visto el mercado en 100 años y ya los precios están de nuevo no han pasado 10 años y ya los precios de nuevo están al mismo nivel que estaban ahí cuando se cayó la economía lo que te dice que en una historia de más de 100 años los precios siempre han ido arriba independientemente de que suba o que baje porque siempre va a subir y bajar pero en un término largo siempre siempre van a subir entonces y vaya simplemente como habíamos dicho hace rato este tipo de ventas solamente sirve para un segmento pequeño de la populación no es para todos porque igualmente como dijimos y yo sé y pienso que también es algo dentro de nuestra cultura queremos que alguien nos guíe queremos que alguien esté aconsejándonos queremos darle nuestra confianza a una persona de carne y hueso no a una computadora que les dice que les llama una voz y dicen esta es tu oferta ¿verdad? y estoy seguro que la mayoría de las personas yo soy uno de los clientes más difícil por eso siempre entiendo mis clientes porque yo comparo yo lo comparo todo yo voy a ir a ahora mismo estoy en la construcción estoy en la construcción y quiero poner ventana yo ya llamé a tres o cuatro personas que me dieran un estimado lo mismo usted va a querer hacer con el Real Estate busque compare con estas personas que están vendiendo casas o que le quieren comprar casas busque una persona de confianza que lo haya hecho que su compañero lo haya puesto por eso nosotros va a haber muchos casos de nuestros clientes dejando su información de cómo fue su transacción y créeme que no le pagamos a las personas porque hagan estos comentarios buenos de nosotros hasta ahora hemos tenido muy muy buenos resultados no me gusta hablar mucho pero bueno quien no habla de sí no se vende entonces no nos pueden llegar a conocer pero bueno en resumen fuimos reconocidos por Narek como el broker más con más transacciones el mejor broker hispano de aquí de Las Vegas el United Realty Group con nuestro broker fuimos también el social media influencer top social media influencer ahora en este 2019 reconocido también por el Narek y fuimos reconocidos también por la compañía de títulos como estamos entre los 200 ya esto no es de hispanos sino que en total en toda Nevada como los 250 estamos entre los 250 gente mejores de aquí de Las Vegas así que bueno si estos son números o cosas que le pueden decir a ustedes que está en buenas manos y que puede usted tener confianza hay nuestros comentarios si no ha visto alguno de los comentarios bueno ya no está diciendo producción ahí que no soy yo bueno entonces bueno ya sabe si está interesado en buscarse un real estate o una prestamista tenemos acá los social media que puede ver como clientes como usted que está queriendo comprar o vender ha tenido su experiencia con nosotros pero sin más vamos a pasar ya a lo que muchas personas están esperando que es el regalo que va a hacer Diana que es una posible reservación en una noche completamente gratis para usted y que es lo que tiene que hacer poner tres números del 1 a 75 si no lo ha puesto aún pues pongo la hora porque vamos a sacar cinco personas Diana cinco personas para que tengan esa posible reservación ahora cuando se va a hacer el sorteo final el último martes faltan dos semanas esta semana y faltan dos más o sea este boleto le va a dar a la final que es el último martes de cada mes entonces estamos listos Diana lista lista arriba ponga tres números de 1 a 75 Diana la va a sacar aquí en el pequeño bombo este que tenemos acá para que usted pueda ser el ganador o ganadora de esta así que ponga de una reservación completamente gratis una noche en el hotel que se hiciera Diana ahí va vamos a ver el primer número es 63 vamos a ver si tenemos alguien en el 63 vacío vacío pero como solamente tenemos tres a ver es el número 8 Manuel Molina felicidades un aplauso para Manuel Molina esta pluma me falló Manuel Molina está ahí conectado pues Manuel déjanos tu número de teléfono por favor para tener tu información una pluma una pluma una pluma una pluma una pluma me está fallando la pluma aquí está ya estaba media dormidita Manuel ahí escríbelo Manuel si estás por ahí también para que nos escriba tu número de teléfono felicidades ahí está me sale como que está mirando ahora vamos a ver a ver el número 71 71 71 71 lo tiene Heidi de Magallanes un aplauso para Heidi de Magallanes Heidi ya tiene boleto aquí de este mes Heidi eso es lo bueno que cada martes se puede conectar y usted puede cada martes sacar un boleto si la suerte es loca y a usted le toca y tener dos o tres a mí puede hasta cuatro o cinco semanas que tiene un mes ¿verdad? depende del mes así que está conectándose Miradis por ahí Miradis Rebollino saludos Leo el siguiente saludos 72 72 72 72 Ericka Tinoco Ericka Tinoco un aplauso con C oca con C ah así lo puse Ericka aquí está tu boletito y me voy a también entrar aquí ¿cuánto tenemos? ¿cuánto más? dos más dos más dos más vale 48 el 48 lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene Heidi de Magallanes ay lo tiene Heidi pero ya salió solamente uno por día entonces vamos a ver Heidi hoy es el día el día de suerte de Heidi la paz es el 24 solamente una persona puede tener hasta 3 24 24 lo tiene Miladis Rebollido miladis aplausos miladis es un aplauso de karate deportivo como producción se gusta más nice se gusta más nice mucho eso entonces bueno a ver saludos ahí a las personas que están conectadas Aniuska está por ahí Liliana que compró casa con nosotros y está Milad diciendo saludos Jason Jason Rosa Sohoza lo también está por ahí tengo Akira Miranda Griselle Oslen a ver el último ok vamos tambores tambores 19 19 19 lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene Backloaders oh si ah Back Backloaders un aplauso para Backloaders por favor Backloaders pues envíanos por favor su teléfono todas estas personas que están ganando porque el último martes de cada mes estos tickets que están ahí van a ser falta uno más uno más ¿ya son cinco? falta uno bueno uno más vamos a hacer el último no me lo hagas no me lo hagas ahí que estaba un poco baby fue repetido ahora uno más ya uno más bueno que sean seis ok sí venga el último número de hoy es para Zaira Giselle salve Giselle estos aplausos deportivos de producción me suena a la educación física de Cuba y ya bueno un aplauso para todas las personas un aplauso para todas estas personas recuerden por favor ayúdenme con ese aplauso eso es recuerden recuerden mandar el número de teléfono de todas esas personas que ganaron para el martes el último martes entonces bueno pues ahí llegamos ahí llegamos antes que se le vaya el avión a Diana entonces muchísimas gracias happy birthday to se lo olvidaba para quienes ya sabemos es para la esposa de Juan Carlos happy birthday hoy quiero aprovechar este momento para felicitar a mi esposa a mi compañera aquella también pertenece a Super Casatín bueno desde aquí ante todo el mundo que tengas muy bonito comprar y trabajando estamos trabajando hoy para que seamos así un beso un beso grande te quiero mucho te amo un aplauso más junto a mi junto a nuestra hija que es una cosa muy bonita que hemos logrado así que hay muchos besos muchas felicidades para ti y aquí una cortesía de la disposición no puede ser mucha felicidad para ti happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you hasta la semana que entra ahora si nos despedimos recuerde que estamos acá todos los martes a las 12 del día los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde donde tenemos muchos regalos y mucha información para que usted crezca más en sus aspectos financieros y ahorre más dinero y gane más dinero ¿verdad? sí entonces gracias Diana muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nos vemos por ahora el próximo jueves y que tenga buen viaje gracias nos vemos entonces que tenga muy bonita tarde nos vemos en el próximo video un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video